Cuba se compromete a seguir adelante con su actual plan de reformas, pero pide paciencia. Es el principal mensaje que ha querido enviar el vicepresidente cubano durante el discurso que ha servido para conmemorar el 58 aniversario del fallido asalto liderado por Fidel Castro contra el cuartel de Moncada en Cuba, más conocido como el Día de la Rebeldía Nacional. Le hablamos claro. Puede tener la seguridad de que vamos, como se ha dicho, sin prisas, pero sin pausas. La compra-venta de casas y automóviles para antes de finales de año sigue siendo una de las reformas más esperadas por los cubanos. Sin embargo, todavía hay que esperar a que se clarifique la malaña de decretos y reglamentos que hoy convierten en un verdadero calvario la compra. Tengo el dinero, pero no ha podido comprar. ¿Por qué? Porque las otras compras eran por atrás del telón. Entonces luego, si se enteraban por la parte de atrás, tú sabes que te descomisaba y tu mundo perdía. Entonces, eso se está practicando hasta los días de hoy. La compra y venta por atrás. El plan de reformas cubano propone la ampliación del sector privado y promover la inversión extranjera sin renunciar por ello al sistema socialista imperante en la isla durante décadas.